Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Un gran meteorito se observó en Reynosa y Tamaulipas en México. Comencemos. La noche de hoy jueves 9 de noviembre del presente año, se reportó en las redes sociales la caída de un gran meteorito en el cielo nocturno de Reynosa y Tamaulipas en México. Personas en las redes sociales indicaron que se escuchó un fuerte estruendo. Seguidamente el cielo se iluminó de color verde con un gran destello. Posiblemente este fenómeno también pudo ser observado en ciudades cercanas acompañado de un fuerte estruendo. Aquí te presento varios videos compartidos por los usuarios en las redes sociales y dime lo que piensas en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.